Me llamo Carmen María Hernández Cebrián, soy inspectora de Trabajo y Seguridad Social, trabajo en la provincia de Alicante, aunque soy funcionaria adscrita a la Administración General del Estado, pero una vez apruebas la oposición te adscriben a una provincia y aquí estoy. El tema que trato en el máster es el relativo a la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social porque creemos que es muy interesante en un máster relativo a la gestión de la pequeña y mediana empresa que el pequeño y mediano empresario conozca cuál es la actuación del órgano que fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones que tienen los empresarios. El consejo que le daría es que, igual que los funcionarios, estamos obligados a guardar un escrupuloso respeto con todo aquel que viene a nuestra casa, como procuramos hacer cuando nosotros vamos a su casa, que es su empresa, es que guarden ese debido respeto con la Inspección de Trabajo, actúen con naturalidad, sobre todo que aporten la documentación y los registros que exigimos y que no consideren que están delante de un enemigo, sino de alguien que también les va a asesorar en el curso de su vida laboral. Yo creo que es muy importante que el empresario tenga en cuenta que para la gestión de una empresa es fundamental el cumplimiento de las normas de la legislación laboral. Me refiero a legislación laboral en sentido amplio, las normas en materia laboral, seguridad social y prevención de riesgos laborales. ¿Por qué? Pues considero que es muy importante que si el empresario se ajusta al cumplimiento de esas normas va a facilitar el normal desarrollo del tejido empresarial en España, va a competir en condiciones de igualdad con el resto de las empresas y sobre todo vamos a contribuir a una cosa que es importantísima y es a eliminar esa lacra social que es la economía sumergida que no favorece ni a empresarios ni a trabajadores. Gracias. 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 Gracias.